El director de Pensión 65, Julio Mendiguri, está en el teléfono. Hay una actividad justamente aquí en Puno. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, estimados oyentes de Pachamama Radio y a todos nuestros amigos de Puno. Un gran abrazo desde el programa Pensión 65. ¿Qué tienen programado para este domingo, según tenemos informado? Para nuestros usuarios del programa Pensión 65 estamos organizando un pagatón dominical para este domingo 26 para pagar a nuestros usuarios en la agencia del Banco de la Nación de la ciudad de Puno. Y queremos aprovechar las ondas de Radio Pachamama para invitar a nuestros usuarios para que acudan desde las 7 de la mañana hasta la 1 o 2 de la tarde hasta culminar el pago para nuestros usuarios quienes, como todos sabemos, no pudieron cobrar desde el mes de diciembre y al ser ellos una población vulnerable necesitan no solo recibir y cobrar este pago que en este caso desde este año es de 300 soles cada dos meses sino también además recibir otros servicios del Estado como la vacunación contra la COVID la atención médica campañas de corte de cabello de atención integral en salud mental y en general todos aquellos otros servicios que otras instituciones podemos brindar a nuestros usuarios de Pensión 65. ¿Dónde va a ser exacto el lugar donde se va a desarrollar este pagatón? Exactamente es en la agencia en la única agencia del Banco de la Nación que existe en la ciudad de Puno y allí mismo van a acudir nuestros usuarios del programa esperamos atender 2.000 usuarios ese día y será una réplica muy parecida al que hicimos en la ciudad de Juliaca este domingo Este domingo 19 cobraron 1.605 usuarios de Pensión 65 y vimos la colaboración, la participación de los alcaldes de Taraco, de Pus y de Samán y del mismo San Román y de la misma forma esperamos que este domingo los municipios, los alcaldes faciliten las condiciones para que nuestra población se pueda desplazar libremente y también podamos brindar seguridad a nuestros adultos mayores a fin de que cobren y ese dinero pueda servir para la compra de los adultos y cubrir sus necesidades más elementales y de esta manera estamos protegiendo y cuidando a nuestros adultos mayores que en su juventud dieron lo mejor para el país, para sus pueblos y que hoy preservan y preservamos gracias a ellos nuestra identidad cultural, nuestras riquezas nuestra sabiduría, nuestras tradiciones nuestras lenguas originarias como son los aymaras, los quechos que tenemos o los urus que tenemos en la región de Puno ¿Desde qué hora van a atender? Desde las 7 de la mañana están convocados nuestros usuarios ya hemos coordinado con el personal de la agencia del Banco de la Nación también ya tenemos asegurado el dinero como para todos es sabido desde el sábado el Banco de la Nación ya tiene dinero ya hay liquidez y gracias a eso también se ha podido atender el día de ayer en la misma agencia a más de 230 usuarios también se ha reaperturado el pago en Pomata en Yunguyo y en Macusani y esperamos que en los próximos días a través de los carritos pagadores que tenemos 50 puntos de pago en todo el departamento de Puno podamos restituir e ir atendiendo a la población vulnerable que son nuestros adultos mayores Importante, entonces están invitados convocados los beneficiarios de pensión 65 aquí en la ciudad de Puno muy amable, muchas gracias Muchísimas gracias a ustedes y también señalar que en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social ahora al programa están ingresando primero los pueblos indígenas los pueblos originarios por eso de los 10.000 nuevos usuarios que se están incorporando en este año 6.300 son indígenas y en la región de Puno 711 usuarios son aymaras o son quechuas que se están incorporando y esto también es un avance importante en materia de inclusión para nuestra población usuaria de pensión 65 Muchas gracias a ustedes Antes que se retire en ese punto el año pasado hemos recibido petición de ciudadanos que muchos cumplían 65 años pero que no estaban incorporados ¿Por qué? Porque decían de que iba a pasar por ciertas evaluaciones y no era digamos necesario aunque ingrese o sea se priorizaba en base a las necesidades a la situación socioeconómica sigue así el mecanismo de incorporar porque no solamente vinieron aquí a la radio no solamente habían cumplido 65 tenían 67 68 pero no podían acceder a estos beneficios ellos indicaban de que tienen que pasar ciertos criterios y recién los iban a incorporar ¿Ha cambiado para este año esos mecanismos de evaluación? Sí desde luego una de las cosas más importantes que hemos decidido en el programa en este año es incorporar primero a los invisibles a los que históricamente han sido rezagados que son los pueblos originarios los pueblos amazónicos que como usted sabe son 55 pueblos indígenas que tenemos en todo el país la mayoría son quechuas tenemos en los andinos los aimalas tenemos los suros los jacarus ahora ellos están siendo priorizados para ser incorporados al programa ¿Por qué priorizamos? Lamentablemente no tenemos el presupuesto suficiente para incorporar a más usuarios tenemos alrededor de 200 mil adultos mayores que viven en condiciones de pobreza extrema que todavía no han sido incorporados al programa nosotros progresivamente hemos incorporado desde el año pasado a este año más de 70 mil nuevos usuarios se han incorporado pero todavía tenemos un bolsón importante estamos trabajando una propuesta que nos permita incorporar a todos ellos pero entre tanto con los recursos que tenemos estamos priorizando a la población indígena y eso me parece que es un avance importante y por eso puedo decirles que en este padrón ya desde este año son 711 usuarios en toda la región de Puno principalmente hay maras y quechos que están incorporados eso nos parece también un paso naturalmente importante para anunciar en el caso del departamento de Puno Así es Finalmente aquí tenemos una pregunta ¿Cuántos usuarios en Puno están pendientes de su incorporación? Mire en este momento en la región en todo el departamento de Puno tenemos más de 61 mil usuarios de pensión 65 y todavía tenemos alrededor de 2 mil adultos mayores que están en lista de espera a medida que se van generando las vacantes van a ir incorporándose esperamos que en el transcurso del año podamos tener un avance más acelerado para su incorporación al programa Esperemos que sea así no todo depende del financiamiento del presupuesto que disponga el gobierno muchas gracias muy amable hasta pronto siempre un gran abrazo a los hermanos de Puno muchas gracias esto ha sido todo por hoy gracias buenos días